esto es para ti y para todos los palomeros, miren la cenicita que cogí ahora mismo, adelante el gollo, una pichona ceniza, ahí se la dejé un rato, el palomo loco pisarse, abierto que está, ahí se plantó ahí atrás de nuevo, miren la cenicita, una pichona ceniza, mirenla ahí, hoy día 2 de febrero para todo el mundo, mirenla ahí, miren, esta creo que es del mandy, el socio mío, mirenla ahí, pichona ceniza, me vean, yo soy matador por el cajón para adentro, matador de la tela, mirenla ahí, esto es para youtube, para el fe jugadero, así es como se hace firmar la paloma por el cajón para adentro, este es el segundo video, el primero de cuando estaba el palomo dando cajón ahí, 2 de febrero, mirenla bien, después la gente dice que es mía, que no sé qué, y tengo testigos, así es como es, siempre con videos y con testigos, mitjala, una pichoncita esta viendo la mía, una paloma adulta, la ceniza es mía, mirenla. Ahí. Ahí en la que me.